Señor, Tú tienes palabras de vida Es bueno enviar un saludo a cada uno de ustedes en este día 7 de agosto donde experimentamos a un Jesús que nos invita a estar con Él El Señor que camina sobre las aguas Pedro que le dice, invítame a estar contigo, a caminar hacia ti y el Señor le dice, ven El Señor nos invita a estar con Él y a caminar con Él Ante todo proyecto, ante toda dificultad, ante todo momento que podamos tener en la vida es bueno inspirarnos en la vida de Jesús, poner todo en manos de Él A pesar de que sintamos que nos hundamos, a pesar de que hay momentos duros, hay momentos difíciles siempre es bueno tender la mano al Señor para que seamos capaces de luchar, de perseverar, de alcanzar nuevos ideales de vivir la vida conforme a lo que Él nos invita Ven, esa es la prioridad de un buen cristiano Seguirá el Señor y ponerlo a Él como aquel que nos puede dar sentido a todo lo que hacemos Proyectos, ideales, momentos duros, momentos difíciles Confiemos en el Señor y digámosle aquí estamos Señor para seguirlo Aquí estamos Señor para experimentar siempre ese amor tan grande que Tú nos ofreces Por eso que estos días, que este día en el cual meditamos esta palabra nos ayude el Señor a vivirlo plenamente Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén